Jóvenes, bienvenidos al área de Arte y Cultura y a esta nueva sesión. El tema de hoy es la música de mi región. Hoy trabajaremos las dos competencias del área. Aprecia de manera crítica manifestaciones artísticos culturales y crea proyectos desde los lenguajes artísticos. El propósito de hoy es explorar y experimentar con los elementos de la música para conocer características y expresiones musicales de tu región o entorno cultural. En el Perú tenemos música para cada momento y situación especial que vivamos. A través de ella expresamos nuestras emociones relacionadas con algunos aspectos de la vida, como la celebración, el consuelo, la despedida, la protesta, el encuentro, entre otros. Sin embargo, la música no es igual en todos los lugares, sino distinta, porque es producto de las formas de sentir de cada grupo humano, de su historia, de las varias maneras que existen de pensar en el mundo y de las relaciones que puedan tener entre ellos. Incluso, el clima, la geografía, la naturaleza, también influyen en la producción musical y, por supuesto, el intercambio cultural. Ahora te pregunto, ¿cuál es la música que más se escucha en tu familia? Quizás un vals criollo, o un festejito, o unos huainos, o carnavales ayacuchanos, o una marinera, o quizás una cumbia amazónica, o una chicha. Y ahora, ¿a ti qué más te gusta? ¿Qué tipo de música te gusta a ti en lo personal? ¿Qué tipo de música te gusta? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!